Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. Esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que hoy me ama sin pedir nada o casi nada. Que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos de popa a poco. Muero y me hago a mi lado el tiempo, como dejo a trangón me despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día a los muertos de mi felicidad. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día a los muertos de mi felicidad.